Amigos suscriptores si no lo van a creer que una joven allá en Mérida le hace una señal obscena al presidente de la república en cuestión de minutos se hizo realmente viral esto que pasó allá en Mérida y mucha gente a través de las redes sociales hizo muchos cotorreos comenzaron a decir que se lo merecía Andrés Manuel López Obrador y otros más se indignaron ¿Qué es con los que se están riendo? ¿La pantalla? ¿Qué hay en la pantalla? Ah, que aparecen ustedes A ver, panen más, panen, panen Para que aparezcan todas y todos Ah, que aparecen ustedes A ver, panen más, panen, panen Para que aparezcan todas y todos ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que es una falta de respeto al presidente de México? ¿O crees que se lo tiene bien merecido? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!